Desde el día domingo comenzaron los certámenes de fútbol femenino en las distintas canchas de la ciudad de Belville, lo cual fue un orgullo. Bueno, un día bastante frío y particular, nos ha tocado en esta primavera, con invierno que se resiste a irse. Bueno, realmente tuvo mucho color, la presencia de las chicas jugando le dieron un aditamento especial a la fiesta de la pelota de fútbol que aspiramos a que eso se mantenga. Bueno, la fiesta continúa, este fin de semana va a haber más certámenes femeninos, pero lo importante es que el día 11, el día 11 está presente aquí en la Plaza 25 de Mayo a partir de las 19 horas, Mario Alberto Kempes. ¿Qué va a pasar ese día 11? Ese día 11 se va a descubrir su estatua, la estatua que confeccionó el artista de Alta Gracia, su escultura en una posición muy de festejo, muy bonita, que va a ser una sorpresa, con la presencia, por supuesto, de Mario Alberto en vivo, quien luego de descubrir la estatua, bueno, haremos las fotos con toda la gente que quiera y nos vamos a trasladar al salón de eventos de ciencias económicas, aquí cruzando la plaza, donde él va a ofrecer una charla, bueno, y se va a allanar a las preguntas de la gente y de los periodistas para interactuar como parte de la fiesta de la pelota de fútbol. Por supuesto, el periodista Gustavo Gutiérrez, el periodista belvillense, que trabaja en Cadena 3 Argentina, será su interlocutor, será quien le dé pie a esa entrevista en vivo y con interacción con la gente. Jaco García, a las 19 horas del día 3 de noviembre, va a estar presente también en el Centro Profesional de Ciencias Económicas y, bueno, va a brindar una charla sobre lo que él ama, lo que también hace, como parte de esta fiesta nacional de la pelota de fútbol. Amén de que el fin de semana próximo también empiezan las inferiores, el certamen de las inferiores, no solo en Belville, sino en varias localidades en el marco de la fiesta nacional de la pelota de fútbol. Así que, todo el mundo atento, alerta, invitados, que a partir de ahora vamos a tener una serie de eventos hasta el día 12 de noviembre.